Música 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 Se puede contar Esa historia De un amigo mío Sacar calceta Exactamente En un día de esos marcos Un de nuevo pasaje Las tres tecuelas de un traje Me hicieron la parada ¿Dónde está la rubia? En un amigo Jesús Llevaba mi limpiada El espalda en su espalda Llegaba justo a la gloria Una lágrima negra Roda falso, mejilla Mientras que el retrovisor Desea de que el banco grilla Yo vi un poco más Llevaba la carita Llevaba la carita Y ese es su parte Mujeres de Ecuador Le pregunté por qué lloran Y me dijo por un tipo Mujeres 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 de la acción Pueden venir a engañarles Jamás en la vida Lo que no sé por qué lloran Lo que no sé por amor Y se me debe levantarse Le dije Cuente con este sentido Si lo que quieres Vengarse Y soy la Y me salgo Palmas arriba bebé Center Mujeres de la acción B터� vara Bata Ampli Trabaja Mujeres de la acción Estamos subiendo en mi vida, y me han visto en mi mundo En mi vida es un bésil de una, y me han visto en mi vida En mi vida es un perdido, y me han visto en mi vida En mi vida es un perdido que tu vida es una. Muchacha, es de clase muy sencilla, que se ponen su cacho, me sonreía en el espejo y se sentaba de lado. Yo estaba idiotizado, con el espejo en bañado, me dijo doble en la esquina, iremos hasta mi casa, después de un par de tequinas, veremos que es lo que pasa, y que se imagina que pasó en esa parte de la canción. Para que no escribir lo que hicimos en un cuadra, si basta con resumir que le besé hasta la sombra. No sé siéntate tan sola, yo creo que no es lo mismo, mi mujer y mi horario han abierto un abismo. Como se soja a ambos lados de las clases sociales, usted sufre en su mansión, yo sufro y yo me llamo. Me dijo vente conmigo, que sepa no estoy sola, soy suena pero una cola, pudimos salvar donde estaba. Ya no es precisamente el abrazo de una chica, así es grande el destino y esta ciudad es chica. Me ayudan. Era mi mujer. Fuertes aplausos para ustedes, palmas arriba. Estaba prometido, palmas arriba. Uy, la birra footlisto está hecha. Einstein es una ciudad, se aplica en mí. Tiene rub在os hasta países. El horario y el suelo En todo el temer Esto que ya no, si ellos juegan engañados Se ven en el mismo bar Pero en la morena para el taxi Siempre a las 10 y en el mismo ¡Señores! ¡Bienvenidos! ¡Gracias!